El sector que ha mejorado mucho, que después de la peor crisis que ha tenido el sector en muchas décadas, pues ha afrontado un 2015 brillante, con crecimientos de cerca del 60% de la inversión en lo que es propiedades comerciales, es decir, hoteles, logísticos, oficinas, retail y demás, el año está yendo un poco más lento, pero sigue con tendencia positiva, yo creo que las perspectivas para los próximos 3-5 años son positivas, por lo tanto, digamos, un notable alto. Hemos aprendido muchísimo, toda la trayectoria que trajimos de pasado, yo creo que fue el origen de esta situación que hemos vivido durante todos estos años tan nefasta, yo creo que la caída de actividad del 95% que hemos tenido en nuestro sector, lo que nos da la posibilidad es de hacer replanteamientos nuevos y de comenzar otro sector completamente diferente, con procesos nuevos, siempre hablamos de mucha más transparencia, de mucha más innovación, de mucha más eficiencia energética y sobre todo de mucho más industrialización para mejorar nuestros procesos y en definitiva dar solución a quien nos debemos, que son nuestros clientes. Yo te diría oficinas Madrid-Barcelona y en Portugal-Lisboa, hoteles, es un sector que está creciendo a muy buen ritmo, ya no solo hoteles en Madrid-Barcelona, sino en otras ciudades vacacionales, todo lo que es la Costa del Sol, Baleares, Canarias, poco a poco se va extendiendo al Levante y a Cataluña, a ciudades más como Sevilla, Bilbao, Valencia. Retail hay mucho interés, tanto en centros comerciales como en locales de calle de las 6-7 principales ciudades españolas y el residencial, que es una parte muy importante del sector inmobiliario, poco a poco, desde niveles muy bajos después de la caída, sigue mejorando. Digamos, en todo lo que es commercial properties, cerca del 85% es inversión internacional, ya sea con gestores españoles o directamente con gestores internacionales, muchos de ellos con gestores españoles, pero el dinero finalista está viniendo del exterior sobre todo. Bueno, todas incertidumbras políticas afectan a todos los sectores productivos de la economía. Sí es cierto que nuestro sector tiene una inercia muy grande y desde que empiezan a notarse estas situaciones de más intranquilidad o incertidumbre hasta que se reflejan, se tarda un tiempo. Pero sí que es cierto que estamos notando en los últimos meses que no hay la misma acumulación de visitas que teníamos durante el mes de enero y febrero y que todo el mundo está con esa incertidumbre pendiente de que ocurrieran las próximas elecciones, pero que yo creo que en función de cómo está la economía global y en concreto la de nuestro país, a partir de las próximas elecciones estoy seguro que otra vez continuará en el proceso ascendente que traíamos. Yo pediría sentido común, estabilidad, visión a largo plazo y trabajar un poco en pos de que la inversión siga creciendo y por lo tanto el empleo y los beneficios colaterales de la misma siga funcionando. Entonces, pues un poco sentido común en la legislación y no ahuyentar la inversión con legislaciones contrarias a cualquier tipo de inversión. Yo creo que fantástica, porque tal y como está transcurriendo, como decía al inicio, la situación general económica, yo creo que el sector seguirá con su recuperación.